Hola niñas, ¿cómo están? En este video voy a hacerles un disfraz, este disfraz es de la mujer maravilla como pueden ver Estoy muy emocionada porque tengo muchas ideas para hacerles maquillajes para que ustedes hagan en este Halloween Me encantan los disfrazes, me encanta el Halloween Entonces les traigo aquí unas ideas muy bonitas y muy sencillas y muy femeninas como en este caso Con unas pestañas así súper súper llamativas obviamente porque es un disfraz Si quieres no necesito que ponga las pestañas pero pues a mí me gustó mucho con eso Entonces si quieres ver cómo hacer este maquillaje de la mujer maravilla sigue mirando el video Lo primero que voy a hacer es tomar una sombra como del mismo color de mi tono de piel Yo soy un poquitico amarilla entonces de la paleta 88 colores tomo el color más amarillito Luego me lo pongo así por todo el párpado un doradito muy muy suave Ahí se alcanza a ver un poquitico los brillitos solamente como para dar inicio a estos colores Después de esto voy a tomar un pincel en lapicero y me voy a marcar una línea así hacia afuera Bien 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 arriba es un azul como metalizada lo hago en el otro ojo para que quede igual Luego de esto me voy a marcar la profundidad del ojo Aquí me estoy agregando un azul como rey ese azul rey nos va a enfatizar muchísimo muchísimo más la cuenca y se va a ver obviamente muchísimo más azul Aquí pongo otro poquitico más de azul parece morado pero no es azul Aquí vemos ya como se va marcando muchísimo más el lobo Después de esto entonces voy a tomar un pincel muy pequeñito y una sombra súper súper dorada Si quieres puedes mojar el pincel para darle un poquito más de pigmentación y así pues obviamente se va a ver muchísimo más dorado Lo que yo hice fue tomar varios dorados que tenía ahí y los mezclé para que quedara así súper brillante Luego con este mismo dorado me lo paso un poquitico por ahí debajo en la línea de las pestañas inferiores Para abrir así hartísimo el ojo De igual manera tomo el mismo dorado y me lo pongo abajo de la ceja para iluminar el arco de la ceja Me voy a poner las pestañas postizas como pueden ver son súper súper largas y tienen unos como visos dorados Perdón azules Que quedan así súper de fantasía obviamente como les decía antes porque es un disfraz Ahí se ve un poco extraña en la pestaña derecha no sé por qué como que el pegante las juntó Entonces debes tener muchísimo cuidado con eso Después de esto entonces lo que voy a hacer es que con una sombra café me voy a... Muy muy oscura porque mi cabello es negro pero no me gustan las cejas negras porque se ve ya súper... Ya demasiado fuerte entonces con un café bien oscuro me las voy a delinear muy muy bien para darle como más estructura a la cara Ya sabemos que las cejas son súper importantes, las cejas son súper importantes Después de esto me voy a tomar un bronceador, esto se ve ahí un poquito más naranja de lo que es pero es café Para controlar un poquito la cara no voy a utilizar rubor, el rubor que voy a tener pues va a ser obviamente ese que también va a ir Y luego de esto lo más importante, bueno uno de los cosas más importantes es el labial, un labial súper rojo Este es uno de Oriflame, ¿no? Si crees que es un rojo y probé, es súper potente ¿Quieres un look? Si te ha gustado el video, me mando un besito a un botón, es por verme aquí en la pestaña de descapacidad ¡Chao!